Vía muerta Calle con asfalto Siempre destrozado Tren de carga El humo y el ojir Están por todos lados Hoy llovió Y todavía está nublado Sur y aceite Barriles en el barro Carpón abandonado Charcos sucios El agua va pudriendo Un zapasto olvidado Un camión Interrumpe El triste descampado Luz que muere La fábrica parece Un duende de hormigón Y la grúa Su lágrima de carga Inclina sobre el dolor Un amigo Duerme Cerca de un barco En español Amanece La avenida desierta Pronto se agitará Y los soberos Fumando impacientes A su trabajo van Hacia el sur Hacia el sur Un trozo De este siglo Parque industrial Avellaneda Blues La avenida desierta No, no, no No, 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 no